¡Suscríbete! Poco a poco la trasera, más la derecha delante. Un poquito más Abraham. Un poquito más Abraham. Un poquito más Abraham. Bueno, bueno, venga Delfrey. Estoy andando eh Paco. Hay que ser teniente Abraham. A la izquierda elante. A la izquierda elante. A la izquierda elante mukake, hijo. ¡A la izquierda elante! Bueno, a la izquierda elante. ¡Vamos! 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 ¡Bueno, bueno! ¡Vamos adelante, Paco! ¡Bueno, bueno! ¡Vamos adelante! Siempre andando... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!